¿Esto es para buscar la bendición? No te dejaré, si tú no me bendices No te dejaré, hasta que raye el alba No te dejaré, si tú no me bendices No te dejaré, hasta que raye el alba Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora Ahora, ahora Bendíceme ahora Oh, ahora, ahora Bendíceme ahora No te dejaré, si tú no me bendices No te dejaré, hasta que raye el alba No te dejaré, si tú no me bendices No te dejaré, hasta que raye el alba Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora Bendíseme, 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 bendíseme ahora Ahora, ahora, bendíseme ahora Ahora, ahora, bendíseme Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu y el nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu y el nazareno Nazareno, nazareno Espíritu y el nazareno Nazareno, nazareno Espíritu y el nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo Espíritu y el nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo Espíritu y el nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo Tú lo tienes, yo lo tengo Espíritu y el nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo Estrido en la sala Oye, un cabrón No solo esto es con Pedro, que esté también contigo No solo esto es con Pedro, que esté también contigo Nazareno, Nazareno Estrido en Nazareno Nazareno, Nazareno Estrido en Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo Espíritu en Nazareno Que tú lo tienes, yo lo tengo Espíritu en Nazareno ¡Nazareno! De Galilea No era la sombra, tampoco Pedro No era la sombra, tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno Estrido en Nazareno Nazareno, Nazareno Estrido en Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo Espíritu en Nazareno Tú lo tienes yo lo tengo Gracias por ver el video